En las últimas horas, fuertes combates son los que se han registrado en esta parte del departamento del Cauca. De acuerdo al reporte que ha entregado el Ejército Nacional, los combates se vienen presentando entre tropas del ejército y grupos insurgentes que quieren apoderarse y causar temor en la población de Jámbalo. Las fuertes ráfagas de fusil fueron lo que alertó precisamente a los habitantes en esta zona rural de Jámbalo, donde las tropas del Comando Operativo Apolo sostienen fuertes combates contra las estructuras residuales de Agoberto Ramos, maniobras ofensivas que están en desarrollo y cuyo propósito es evitar acciones criminales contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura. El Ejército, a través de un comunicado manifestado que aún se encuentra en la zona, para poder repeler cualquier ataque de estos insurgentes que pueda presentarse en esta zona rural de Jámbalo, en el norte del departamento del Cauca.